2 entre Van Nistelrooy, Seido, una eliminatoria magnífica, el Milan con Dida Cazzo, de amonestación o de sanción para el próximo partido, ya que están este Eintze, King Scholes y Paul Scholes, el medio campeón, Bergusson, y van en este escenario de San Siro. Vamos a ver ahí el disparo desde lejos, Teño, Milan, que duerme el partido, fuera del juego de Crespo, duerme el partido el Milan porque sabe perfectamente que es una muy buena manera. Despejó al final Stan Heinze, que bueno, pase el centro chut, que supera incluso a Dida. Una jugada de avance, ¿no? Vamos a ver la jugada de Crespo, atención, ha parado Howard, se ha desarmado el Manchester United con la entrada de King en acción en la... Con los medias puntas. A Heinze, Manchester United, Rui Costa, detiene Howard, buen desmarque, buen envío de Stan, atención porque sufre ahí Heinze, ha caído Crespo, pero le dice el árbitro que se levante. Y aquí deja Heinze tarjeta para Crespo, entonces le dejan sitio para correr, pero se han apoyado muy bien en defensa, Gattuso apoyó a Cafú y falta de Rumi, de Giggs, perdón. Está en la pelota y está Cafú, además tiene dos versiones para jugar, uno el contraataque que vimos en el minuto 7 con el remate de Crespo. Seis jugadores del Milan buscando el remate. Cuso, Cuso va a buscarle a Búzio, le llevaba sujeto del brazo. El Manchester solo se queda atrás, Brown, balón al segundo palo, no pudo rematar. Andini, primera subida del capitán del Milan, Howard que hace una salida no demasiado resolutiva para su equipo. El balón al final le queda a Kix, quien lo entrega a Heinze. Ahora ha robado, le llama el colegiado Zerben Fandel, tarjeta amarilla para Wesley Brown. No, no, no se lo ha mostrado al final, le ha advertido verbalmente, yo creo que también la pelota Rui Costa. Está Busta, ha recogido el balón de nuevo. Ha venido mal, Roy Keane, llegaba tarde y fíjate con qué... Ahora el que sube es Stan, fuera de juego. Que persiguiera a Stan. El remate de Crespo sale fuera, el remate de Kaká sale fuera. La primera clara oportunidad para el Manchester y sin duda la mejor del partido, Giggs. La primera vez que Giggs le gana, o que Gattuso... Mase ahora de Brown a Ronaldo. Saca y con siete es el segundo, se escurrió Scouts. Se escurrió Scouts, es uno de los corners más extraños que hemos visto en muchísimo tiempo, señores. Hacia Rooney. Saca Giggs. Cero en San Siro entre el Milan y el Manchester United. Falta de Ronaldo a Maldini. Desmarque de Crespo, haciendo bien la defensa del Manchester. El balón le ha quedado a Kaká. Se va ahí con muchísimo peligro Kaká, cruza la pelota. La intención fue muy buena del brasileño, pero no le planteó ningún problema. La posición de disparo, buen pase de pie. De nuevo Silvestre, bien colocado, aunque él rechace. El rechace está a punto de aprovecharlo Kaká. Lanzamiento al larguero. Y ese rechace de Silvestre le ha podido... Atención, Barniston Roy. Nada muy bien, Rui Costa y Seidolf. Y va al punto. El disparo. Otra vez Rui Costa y dos. En posición antirreglamentaria. Atención de seguridad dentro del terreno de juego. Y ahí está el Milan y el Manchester. Resolutivos. En cualquier caso la eliminatoria. El empate no nos acaba de convencer. No, Michel. A veces en una eliminatoria, aunque parece imposible, al que lleva sin embargo antes Nesta. Le botó mal la pelota. Dirige al Milan y la segunda... Uh, Heinze le ha dado un maldazo a Gattuso. Dos. Se fue a proteger. Creo que ya merece la tarjeta. Pero fíjate dónde estaba el balón y dónde soltó el brazo Heinze. Oportuno Silvestre en ese cruce. Ha dejado el codo también Silvestre. Se duele Cazú. Ha ido arriba. Silvestre. Fue a disfrutar el balón, pero... Atención ahí. Scouts mete un poquito. A la KK. Dentro. Seedorf. Obstaculizado por Ronaldo. Y al final el saque de portería. Saque de banda largo. Buscando a Riu. Control de Cazú. Ya no tan bueno como el... Como el tío de Cazú no tan bueno como el control. Al salto Gattuso. Ha tocado el italiano. Que parece que ha golpeado. Atención a Gattuso que ha buscado ahí el disparo. Tocando Silvestre. Saque de esquina para el Milan. La pena de Inse. Cazú al centro. Atención ahí la pelota queda suelta. La ha recuperado. Crespo son unas que cruzan por el área. Ponen dificultades. Cacá y Crespo en el centro. Ahí está el remate. Qué bien ha tirado en esta defensa. Y ahí... Cayó Cacá. Demasiadas concesiones al reglamento. Con mal pie ha entrado... Ha jugado al sudafricano. Un vallado fatal. Ha sido una bajada. Ahí vemos a Gattuso y a Rooney. Se le va la pelota pero va a aparecer Seidon. Ha tocado Silvestre y ahí saque de esquina. Muy mal el terreno de juego. El remate... Gol. Ahí está el gol del Milan. Gol marcado por Crespo. El centro del brasileño Cafú. Se elevó en el aire Crespo. Metió el balón al segundo palo. No llegó Howard. Y el Milan. Que da un paso importantísimo a la eliminatoria. Le mandamos de la rentabilidad de tener una plantilla como la... La Fortuna está... En esta... Tiene que meter el pase Rooney. Pero Rooney está cada vez más fuera del partido. Puede machacar en este momento. Porque el gol de Ronaldo Rooney que le pide la pelota. Se empate. Renaldo se la jugó. Ya lo hizo antes el portugués. Cerca de él está Bandista el Rooney. Porque el centro va a ir ahí. Así lo está en el que ha tocado el saque. Se prepara para sacar Scholes. Ha metido un buen balón. Maldini que tocó la cabeza. El lanzamiento. Muy bueno el disparo de Rooney. Desde muy lejos lo intentó Rooney. Damos el... Acá para Crespo. Y a punto de llegar el... Era fuera de juego. Era fuera de juego de Crespo. Exteriormente antirreglamentaria del argentino. Exagera mucho el desmato. El remate. Atención. Van Nistelrooy baja la pelota. Van Nistelrooy fuera. Se cabrea Van Nistelrooy. Y K. Qué jugada de Kaká. Crespo solo por el medio. Acude Ferdinand a tapar el... Ahora con espacios. Ahora... Centro área Ruicosta. Ronaldo. Ronaldo. Atención correcta de Kinn. La posición en la que... Tira Kaká. Se había cruzado Crespo. Pero al final al brasileño no le quedó otra opción. Es que sabes por qué no le quedó otra opción. Porque Crespo ya estaba... Intenta aprovecharse Scholes. Al lanzamiento. Fuera. Y empeine total. Era difícil pretender... Son guerra de guerrillas. Con el juego de Kaká. Gattuso. Atrancas y barrancas. Atrancas y barrancas. A punto de marcar. Fuera digna. Juega para Ronaldo. Caga que se le ha subido el gemelo. Sigue a jugar. Se enfadan Ronaldo y Cafú. Va a ser sustituyente. Desde su punto de vista... Corre Cafú con Hainz. La pelota de Aroni. Final. De Old Trafford. Va a ganar la Liga de Campeones. Como siempre. Pues esta noche a ver los goles. Muy bien. Y pues señores. Hemos estado en canto. Buenas noches.